i hay que grabar no echas un poquito a la copa un poquito para adentro un poquito la copa para la cena navideña no hay ni moda me tocó que repetir no hay mejor mejor igual que nosotros pero no sé qué zapatos me voy a poner ese es el problema no sé y los videos del mix esos se van a poner eso cada vasito si es por el vasito el vasito ah qué es eso ah quiero ver baja baja huila pero qué delicioso se ve eso ya sé ya sé quién él ya lo está celoso porque leyeron a ella primera y me dice que la jorge porque la pati le extraña no le digo porque la pati le extraña solo porque no enferma me dijeron que no le extraña uy que el sarcasmo de la pati le dicen no te deje espanadas para ella a la vez si le di las espanadas que te las diera es cierto te la guardé y nunca la volví a ver oye el diablo no te la guardaste dice que quiere ver como tu meni con la boca de adelante con la de un lado no 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 el diablo es bien chiloso es bien este qué vergüenza que este desgraciado una herida acá pasó como dos meses ajá me acuerdo que hasta puz le salió de esa cosa hasta entraba en depresión hablando de que nunca era presión hasta entraba en depresión por una herida hasta lo publicaba en facebook una cosa le complica una cosa le complica no se le saltan y le digo yo a veces con el ojo así ya me dice si se complica yo sí y con el ojo todo es que el ojo es más delicado lo de la vista es más delicado pero un rasponcito rápido se cura si es cierto yo así soy mágico aquí contacto a alguien es cierto cama usted nunca se ha hecho como yo nunca lo he visto hasta el tiempo que estoy aquí un raspón rasponcitos chiquitos iba pero una herida así grande o algo no este viejo es de mami y papi de los que no hacen así nada porque se sube ahí se va a caer se lo está acabando que dice que usted es como hijo de mami y papi que usted cualquier cosa que le van a hacer que va a hacer ahí en cambio a nosotros podemos andar hasta la punta del palo y le vale madre a la madre me decía no hagas eso no hagas eso y yo miraba como me bajo dios me guarde no el camarón te apuesto que el camarón no sabe que subirse a un palo hasta la punta no y ya cuando mi mamá vio que yo no me bajaba iba con una gran vara pero con un con tenía puya para apoyarte las patas las piernas las nalgas y yo mami no me puedo bajar y ya después te voy a dar 5 minutos para que te bajes y yo no sé cómo y se me abrace de una rama yo creo que el viejo no te va a hacer un cojo de un palo no no a camarón no más iba tocando el palo vaya niño venga para acá y ahí va camarón en cambio le apuesto que usted no tiene cicatriz igual que felipín tiene cicatrices el único cojo que conoce es cuando lo subieron para navidad no 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 nada de eso no una historia chistosa de niños él no sabe para qué se utiliza el voladito de tempaute no no vaya para que estos bichos no los tengamos ahuevando y toda la cosa cuándonos una historia de niño chiquito pero una travesura que usted hizo pero de niño chiquito se cayó de la cama y que le dieron duro o que le quedó cicatriz o marca o algo cuente ya me voy va a empezar a acabar cuando estaba chiquito pero no es un invento suyo porque bien vamos a ver cuando esté mintiendo ajá está colado que no sabe cuando estaba chiquito va ajá estaba aprendiendo a manejar bicicleta yo yo tengo muchas historias con eso y no era mi bicicleta creo que era de elías aquel que le decía su broma ajá y entonces mi mamá me dijo y entonces empecé a pedalear yo con todo no tenía freno y estaba aprendiendo y lo bueno fue cuando ya iba con todo barriándome y no iba como detener y me voy a detener en la acera y me di una gran matanza y la bicicleta se queda toda morida y me hice una herida todas estas que están aquí cicatrices yo no veo nada yo no le creo si no hay cicatriz pero chiquita si no hay cicatriz no le creo si no hay cicatriz no hay historia pero sabe lo más original que usted en una bicicleta y yo en una moto pero mira yo si tengo vos si tienes cicatriz y yo me deje de ir y ahora les pregunto a ustedes que hacen ustedes que no puedo hacer yo por ejemplo nosotros pero no se sube como nosotros nos subimos como se cortó supuestamente no se cortó la vida tuya va hubiera puesto el tacón de zapatos yo ya hice el problema que estaba aprendiendo yo no era que ya podía yo si llegué a meter las patas en la bicicleta después la saben que o se le pone un bolado de botella de botella pero fíjense que si yo hubiera sido la que iba en la bicicleta yo le hubiera zampado las patas a la llanta porque yo hice eso cuando estaba chula en los rayos era metido al pie pero es que yo lo hice desde pequeña la bicicleta yo como la bicicleta nunca la ocupé para ir a vagar nada solo para trabajo y yo venía con un gran tercio leña por allá arriba yo iba un tercio leña y yo iba en la parrilla de la bicicleta y en la área bajada venía con los ras el freno el cable del freno se reventó y como crean tercio leña que hizo Lilo? chispas de juego 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 y el cable del freno son llantas delante para la bicicleta y una vez iba a ir a la bautista la bautista le llamamos y nos tocabamos las visitas y un señor me dijo que me iba a dar laiva en una bajada vengo yo y yo me ofrecí porque me iba a llevar hasta allá y el iba bromeando conmigo yo te voy a llevar yo le meto la pata así pero a uno de los lados viejo y se van conmigo dando vueltas caparadas y gracias a Dios fue caer pero el se dovió gracias a Dios me la puso todo esto de aquí y yo le dije, gran historia, ah no, no va a ir nada Juanita, qué historia, Juanita, gran historia es cierto para más el otro sale no sé cómo está yo le metí la pata viejo ya comimos ajá, es cierto una vez y yo sí me surré, ¿sabes por qué? porque se me quedó sin clutch no me agarraba el clutch en plena carretera principal, camarada yo venía en cuarta la moto la moto se me le reventó el volado del clutch lo apretaba y metí velocidades ese se me reventó, camarada y yo desde, desde, quiero ver desde, no me acuerdo, San Chico parece que venía así ay, San Chico ay, qué lindo cómo le calipa los lentes de esto, vecino se me rompe el volado del clutch y yo así venía y yo cómo me parqueaba porque yo no podía o sea, no podía para nada viejo, ¿y qué la vecino? yo no sé, me orillé pero me pude orillar cuando le quité el volado del pase de no sé qué diablo el rojito ajá, ese rojo y lo apagué y me orillé pero dio así un gran renombre o sea que la vecino no sé San Chico más que vos ya tiene terrenos ahí sí, así dicen que ya volvió por ahí ya tiene ganado tiene ganado tiene terreno tiene una troca no te creo no te creo la Alejandra te conoce y no te crees no sé con un año no venir aquí bueno, sí tiene razón no, pero no a la barra tiene que llegar me imagino porque totalmente no llegaba porque todavía no llegaba ni a la casa ni nada es cierto tu casa llevo tu tía que llegaba a mi casa ahora a él no le gusta ni pasarme a la casa nunca está ahí nunca está ahí con la abuelita yo tomé un café con ella ajá y ella no, cámara yo le tocó trabajar a la vez sí, le tocó bajarle el paro y lunes pues sí, como a tu abuela te crees cuando le decís voy a trabajar ahora pero no voy a llegar a verla trabajos, trabajos y todo trabajo honrado y si uno sube es trabajo no, pero allá anda se mira mejor que otros que otros que han hecho hija de los que han hecho aquí se ve bien bien profesional ajá como como de clase se miran bien profesionales también la ceja están bien dibujaditas las que la han hecho no, es que están bien dibujadas te digo mira donde si vamos a ver el milagro cambio es en la vez si quedo yo porque otra vez la última vez que te voy a enfocar la cara porque yo no me quiero ni poner la cara de la cámara de frontal cuando estaba grabando porque me da pena porque vaya pero mire con orgullo la otra boca la otra boca con orgullo sabe cómo te va a quedar quizás un poquito como un poquito más oscura la por un tiempo es que no se te va a notar porque es como es a un lado ajá ya no mira ahora granoso te decía granoso judo ya hablando en serio yo no entiendo como es porque se ha llenado demasiado ¿me lo explicó? ¿también se ve doctor? no me lo explicó y toda la cosa pero no creo que haya sido por eso es que bien raro porque mi cara siempre ha sido lisita y toda la cosa y hasta ahora a veces se le han salido pero unos cuantos no hubo un tiempo que si se le había abortado y ella fue el dermatólogo y se le quitaron igual que la Johanna Johanna un tiempo que si se llenó de espinilla ajá que pero pero si que demasiado si la Johanna es de los mejores maquillajes se enamoró no la había visto bien no fue la espera es que venía dormitada todavía tranquilo pero es que si es como un maquillaje como para presentadora de televisión algo así se mira es que sabe cuál es la cosa que ella dice que se acopla como a la a la cara a la cara y todas en España por eso es que todo nuestro por eso le van poniendo cabal como la indicada porque la corta 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 y ha ido como a lugares y porque nunca se han ido ahorita a arreglar allí bueno yo no pero ya la conocí a la heli y no me conocí más cuando vale este maquillaje gracias a dios cambio por favor milagros 30 maquillaje peinado y todo aparte lo que si no me gusta que mucho mucho le deja en la cara entonces no no como que no lucen el maquillaje porque a todos he visto que le ha dado un fleco aquí igual que la angie también vaya entonces vaya de ella está mejor de porque ella no se ha dejado el gran fleco en la cara entonces díganme ustedes si van a pagar 30 dólares por un maquillaje bonito y no lucirlo porque andan los dos flecos en medio no tiene gracias es el pelo de cada quien caba porque la angie también anda así angie mira la angie otra vez que el pelo anda en la cara entonces cómo va a lucir cómo va a lucir el maquillaje de los ojos y todo se lo cubre el pelo así como la joana si mira porque ya lo tiene a un ladito y luce todo lo que es el maquillaje si yo no lo conozco lo siento mucho disculpe pero todo bien chido porque cuando me callé con una boca va a estar con la otra como que sol ahora me toca que se compre dos cepillos y después la otra y habla de la de la alejandra que una gran descuidada pero ni la alejandra que dio gran golpe no ha quedado tan bruto bueno chicos como porque ya tenemos que comenzar ya va a ser la una y esto tiene que comenzar ya